Y con este corrido mandamos el saludo para el Buggy Autoglass allá en Concord, Norte Carolina Voy a cantar un corrido de la familia Quinares Él se llama Moisés y le apodan el Buggy, un hombre bueno y sincero Del estado de Guerrero Estaba con sus papás cuando él era pequeñito Una familia muy pobre, de rango muy singular Una familia muy pobre De rango muy singular En el año 86 Moisés se fue para el Norte Empezó a ganar dinero Y él ayudó a sus papás, les compró una vecindad Para que ellos vivieran Cuando regreso a Acapulco Él visitó a su familia Y se lo llevó a pasear Con rumbo hacia Costa Grande Pero él no se imaginaba De lo que le iba a pasar Cuando él venía de regreso Lo agarraron a balazos Su madre cayó pa' un lado Cuando su hermana cayó pa' el otro A él lo balearon del brazo Mientras los niños lloraban Mientras los niños lloraban Música Música Ellos no los conocieron Música Música O tal vez Del estado de guerrero Música 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 Música